En nuestra revista Tele15 de hoy tenemos una entrevista muy especial y cuando digo muy especial porque se trata de una persona que ha dado mucho a este país, especialmente en lo que tiene que ver con la arquitectura, con el urbanismo, con los parques urbanos y con la construcción en sentido general. Trabajo muchos años con el doctor Joaquín Balaguer y su experiencia debe servir de motivación a muchos en el día de hoy, especialmente por el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo o el Gran Santo Domingo, como le llaman ahora. Es el arquitecto Rafael Tomás Hernández con quien estamos en este momento. Muy buenos días, don Rafael. Muy buenos días, latino. Me ha encantado este reencuentro porque tantos años que nos conocemos y que te he visto siempre en una lucha de dar constancia de todo lo que se va resolviendo aquí y que tenemos la suerte de haber pasado tantos años de comunicación. Así que te agradezco que te acuerdes de mí y estoy a tu disposición. Gracias, don Rafael. Mire, usted me comentaba tras bastidores antes que le llamó mucho la atención el por qué se dividió a Santo Domingo. O sea, se dividió en el Gran Santo Domingo en diferentes municipios. ¿Por qué usted me señala eso? ¿Debió hacerse? ¿No debió hacerse? ¿Cómo usted lo vio? Bueno, es una medida administrativa que desde el punto de vista de organización, de administración y de eficientización del desenvolvimiento urbano puede tener sus vertientes buenas. Pero eso de dividir la ciudad poniendo los límites como son los ríos, Osama, Isabela y Jaina. Y trabajando en esa zona como zona metropolitana y elegir los límites físicos, geográficos, tiene una connotación que va muy apareada con lo administrativo. Hay personas aquí, por ejemplo, que viven en un sitio de la avenida Luperón y no saben si están en el sector oeste o están en el sector metropolitano central. En fin, hay perturbación en eso. Y de hecho, la medida tuvo un éxito político excelente porque aumentó los síndicos, aumentó los alcaldes, aumentó la empleomanía, aumentó todo eso por un lado, pero por otro lado prestó en cuanto a la eficiencia para el manejo administrativo y para la eficientización de todas las cosas, como sea, las pavimentaciones, las cuestiones de recursos hidráulicos, porque todo viene a depender de los productos de la ciudad que viene de los ríos, de allá del oeste. Entonces, ¿qué te digo? Es una medida que le satisfecho mucho al mundo político, a la empleomanía, a los administrativos, pero desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo de las cosas. Bueno, ahí yo tengo mi reserva. Esta es una ciudad que hay que incorporar definitivamente a la ciudadanía, con cultura, con facilidades, para que comprendan mejor este territorio, todos los que pisamos, adónde estamos. Don Rafael, usted es un hombre que en los tiempos de Balaguero, visitó muchas ciudades a instancia del propio líder reformista para investigar el desarrollo de estas ciudades. En nuestro país tenemos una capital, un gran Santo Domingo, que tiene un grave problema, que tiene que ver con el drenaje pluvial y la contaminación sanitaria. ¿Cómo usted ve esa situación? Aquí hay urbanizaciones y construcciones que se hacen de decenas de pisos que lo que tienen son pozos sépticos y ese tipo de filtrantes. ¿Cómo usted ve ese problema actualmente? Bueno, Gerardín, nos ha tocado un punto de esos que son tan calientes, que rechazan hasta que uno trate de verlo. Porque eso es primero lo flagrante de esa situación, los ojos de uno que está. Aquí ahora, mi hijo, ¿dónde estamos? Estamos en el Sánchez-Piantini, que es una zona importante de Santo Domingo, y muy vieja, pero usted pertenece ya a los años 50, 60. Y aquí no hay cloaca, aquí no hay una, ¿cómo te digo? Una condición de viabilidad, de limpieza, de desagüe pluvial que funcione con una eficiencia aprobada. Y, ¿cómo lo veo? Tremendo, porque es una obra que se ha propuesto, se ha propuesto, pero de pronto usted topa con edificaciones de 14, 15 pisos, 16 pisos, que para mí están fuera de la magnitud que se debían aceptar como facilidad por la cuestión de la vialidad, del tránsito y de los servicios. Y entonces resolver el problema del desagüe, las aguas negras y cosas de esas. No solo de que haya una vía hacia el mar, si es que se va a botar en el mar, o hacia plantas de tratamiento. En cualquiera de los dos sentidos, es un problema mayor. Usted tiene una idea aproximada de qué por ciento del Gran Santo Domingo, incluyendo los otros municipios, además del Distrito Nacional, está en este momento, no dispone de ese tipo de sistema cloacal, sanitario, delnaje pluvial en este momento. Es que yo no creo que haya ninguna parte, solo cosas nuevas, como esas organizaciones del norte, de Puerto Plata, que tienen cercanía del mar, o sea, que tienen un desarrollo hotelero, o los nuevos de Punta Cana y esas zonas, que se están haciendo complejos, que están dotados de plantas de tratamiento y cosas de eso. Pero aquí da trabajo, porque no recuerdo cosas. Mira, piensa tú que cuando la ciudad se funda, se crea, todavía están esas alcantarillas. De la zona colonial. De la zona colonial, que son un apoyo, un ejemplo, pero aparte de eso, de esa época. Creo que Delgazcua tenía algo de que sistema de cloacas. La mayoría de eso, lo que se han hecho, son tubos que tiran su cosa al sur, a la malecón. En Guilio había un jorzago, en San Herón, ¿no? Pero eso no es un sistema que puede aceptarse como recomendado y saludable. Esas zonas habían sido tratadas antes de tirar las manos. Don Rafael, usted trabajó muchos años con Joaquín Balaguer. ¿Cuántos años usted trabajó con Joaquín Balaguer? Todos. Como todos. Sí, porque yo empecé, digo, de subjubiernos, de los 10, de los 12 y los 10. Yo estuve aquí. Y bien de... Paradójicamente, no era una relación... Que yo vivía metido en la casa, que tenía una relación por aquí, no sucedieron cosas. Era una relación de técnico, de profesional con el jefe del Estado. Yo pensaba que yo estaba con un Ventus. De acuerdo a la época que decían que las orquetas se producían... Lo que llamaban Ventus. Ventus. Y yo estaba ahí. Y me gustaba hacer lo que quería que hiciera, que era casaje económico. ¿Y cómo le surge? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo le surge a Balaguer? Esa idea, por ejemplo, de construir una serie de obras que en ese tiempo nadie se imaginaba que se le podría ocurrir a nadie. Por ejemplo, estamos hablando de la Avenida Charledegor, de la Sarazota, de la Prolongación 27, de la Nacaona, del Parque Mirador Sur, del Norte. O sea, es como si el estadista hubiese visto hacia adelante. Era un soñador y un gran pensador. Un gran pensador. Y además, alerta. Alerta para lo que le interesaba y para considerar a él para el bien del país. Y para que me lo tenía muy claras. El amigo de Cito me decía, es un genio, es un hombre que yo no sé cómo está. La cuestión es que no descansaba. Porque estaba hablando así y continuaba elucubrando que no iba a manejar una cosa. Una vez, una conversación que tuvimos, que yo vine de Venezuela y le hablé de la Avenida de los Restauradores, de los próceres, que en Venezuela tenía mucha fama en ese tiempo, porque acababa de salir Pérez Jiménez y esas cosas. Y había dejado una serie de obras muy importantes. Y yo le he hablado del Paseo de los Próceres. Y me preguntan exhaustivamente, que vivo ahí, en una avenida monumental, desde el pavimento hasta la escultura, la estatua. Y poco después me estaba llamando, Víctor Gómez, que era el embajador de la República en Venezuela. ¿Qué eran las cosas que más le podían interesar? De eso que yo le he hablado. Porque él estaba tomando un apellido para mandársela a él. Es decir, que era un hombre con toda su... Bueno, en ese tiempo era un atleta a tiempo completo, porque tenía todas sus facultades de visión y cosas. Y entonces siempre tenía la mente muy clara. En cuanto al programa y a lo que manejó ese programa, cuando yo fui llamado, no fui llamado, yo me presenté con una casa de mil pesos. Era la época de los clones Inés y Federico, allá en el 66. Y estaba la presidencia buscando una casa económica para sustituir las casas que el cipión le había arrancado los techos, que eran de avestos. Entonces yo me presenté con una casita mínima que costaba mil pesos. Ah, caramba, cuando lo diseñaba el besito, vamos para allá, cuando lo va a ver. Lo hablamos y se entusiasmó, y dice, caramba, vamos a hacer 200 casas. Pero una semana después, me dijo, vuelvo a tardía al palacio. Me dice, caramba, no se va a poder, porque yo iba a hacer 200 casas, pero la iba a financiar la OEA y la OEA dice que ella quiere tener el manejo de los fondos y cosas. Entonces, dice, no vamos a hacer eso, pero prepárenme un edificio. Y me dijo más, un edificio que usted le enseñó a este hombre, a Luis de Pol, que estaba en el Banco de la Vivienda y que tenía 12 apartamentos y que costaba 33 mil pesos. Eso es verdad. Y bueno, yo le presenté ese proyecto a Luis de Pol, a la Bácula de la Vivienda. Entonces me dice, vamos a hacer 5 edificios de esos. Ese edificio es el que está frente a frente a la lotería, en la ley independiente. Sí, 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 sí. Que hay 3 edificios ahí. Sí, 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 de apartamentos. De apartamentos. Tienen 12 apartamentos. 33 mil pesos costaba cada edificio. Cada edificio. Y me dice, vamos a hacer 3 edificios. Hay una versión que siempre se ha circulado de que Balaguer acostumbraba a hacer reuniones semanales con los arquitectos y los ingenieros, pero que Balaguer que llevaba anotado en un cuaderno lo que le pagaba a cada ingeniero semanalmente. ¿Es verdad eso? Eso es rigurosamente cierto, pero no era de esa manera. Como un litero, no. No, la cuestión es que yo vi muchas veces que un ingeniero, por ejemplo, decía, ¿a mí no me han pagado este mes, presidente? Y yo decía, sí, a usted se le pagó. No, señor presidente, a usted se le pagó. Y él, y abrí la gaveta del secretario, buscaba un fajo de pago y decía, mira aquí, en tal fecha. Entonces, pero yo no recibió el cheque, pues vaya donde lo existe. Porque el cheque salió. Eso, eso yo lo vi varias veces. Y eran cheques importantes a veces. O sea, que él tenía un control absoluto de las construcciones. y era una cabeza tremenda. ¿Sabes lo que tenía en su gaveta ahí? Una cosa de, óyeme, era asombroso. Pues eso que tú dices, esas reuniones, yo a veces me sueño con eso. Pero eso es increíble. ¿Tú sabes lo que es? Ah, bueno, porque desde la primera vez que lo vimos, que era en el proceso de ponernos a trabajar, nosotros empezamos y se fue creando un hábito de que los días, los sábados, por las noches, nosotros íbamos y le tendíamos cuenta de lo que habíamos hecho. y entonces eso se fue estableciendo hasta un punto que eso se estableció como una cosa normal. Y yo calculo 1050 sábados en los 12 y los 10. Fueron 22 años con ese rigor semanalmente. No faltamos nunca. Bueno, cuando Moldecín murió seguí yendo con el hijo, con Miguelito, pero siguió la misma cosa y nosotros que organizábamos el grupo de ingenieros que pedía verlo y que iba a plantear ahí cantidad de cosas, de proyectos. Entonces, como te digo, nacían cosas así. Pero exactamente, siendo con precisión, lo primero que arrancamos fue que él decía que quería arreglar la entrada de la ciudad. donde estaba la plaza primitaria. Sí. Y yo quiero adesentar eso. Yo no sé si recuerda que la salida por la Vicente Noble y la José Martí, ahí había una confluencia. Sí, sí. La Braulio Álvarez que era la que salía del puente. Y eso era una confusión. Y había toda la acera de la Vicente Noble al doblar hacia el puente. Estaba llena de colgajos. Ahí vendían los ganes, ahí vendía de todo. Y billetes y cosas. Esto iba doblando así. Y era con los colgajos de carne al lado. Y yo quiero arreglar eso. Eso está horrible. Eso no puede ser. La salida de la ciudad. Vicente Noble cobriendo el puente. Eso dio origen a la plaza latinitaria. Que se renovó recientemente y que todavía tiene vigencia con el momento que se ha. ¿Cómo le surge al doctor Balayel la construcción de, por ejemplo, obras como El Acuario, El Faro a Colón? Ese tipo de obras que a veces uno se pregunta bueno, pero en ese tiempo no se pensaba quizá en ese momento, en ese tipo de cosas. El Acuario es interesante eso, porque el arquitecto Pedro José Bofer se apareció una vez donde me dijo caramba, yo creo que debían plantearle a este siguiente un personal. Aluno mío en aquella época y yo ahora me considero discípulo de él, un talento, arquitecto dominicano, el doctor de lo que fue después Huacal y tantas obras importantes como el Banco Popular, me dice se puede vender la idea de que al complejo de parques le falta una pieza, porque hay un parque mirador del sur, un parque mirador el zoológico, el botánico, el centro olímpico, el mirador del este, la plaza de la cultura, todos esos son parques, pero hace falta un parque acuático, el zoológico, el botánico y el acuario, entonces ya hay en caja de acuario, y entonces bueno, ah caramba, desde que yo le estaba hablando al presidente, estábamos llamando a Pedro José por qué preparar un proyecto para eso y así se hizo y fíjate, se ha mantenido y se ha hecho su papel, pudo haber estado mejor cuando se hizo el rescate de los galeotes esos allá en Mato Mayor, por esos lados ahí, que se rescataron esos barcos ahí, que hubo una gente unos españoles que quisieron que se hiciera el rescate y presentaron esos galeotes allá en Cataluña, en Barcelona y querían donarlo así, lo querían donar para construirlo a donde está el acuario, entonces no sé qué intereses había de que no, que ahí no, que de allí y en eso se perdió, hubiéramos tenido uno de los galeotes recautados ahí y hubiéramos una exhibición preciosa en adición a tener el acuario, pero ese fue el origen de eso, que, cuando se, yo le dije, se, usted completar todo el aspecto de los parques. ¿Usted cree que cuando, por ejemplo, Balaguer muere hace 20 años, dejó lo que él quería hacer o le faltaron cosas que él de alguna forma le comunicó a usted de sus constructores que quería hacer quizá antes de morir? Yo creo que él dio todo lo que podía y lo hizo a costa de su propio saludo. Esa carta que te estoy dejo, anda, deja una constancia de cómo pensaba este señor. Él hizo todo lo que pudo buenamente, pero tenía mucha conciencia de algo que yo siempre recuerdo. Él escribió cuando de los 80 años una pieza literaria que se llama Elegía de los 80 años. ¿Ah, sí? Sí. Es una obra literaria de él. Sí, es una poema de una paginita y un par de páginas. Pero él dice cosas muy, como por ejemplo que él dice que aquí todo está por hacer y lo que ya está hecho hay que rehacer. O sea, aquí todo está por hacer o por rehacer. Es decir, que tenía ese concepto de que las cosas no son eternas y que las obras se deterioran y hay que mejorarla y volverla. O sea, él sabía que no eran cosas eternas. Claro que si trabajaba con un principio de querer hacer cosas perdurables y que marcaran que la inversión estuviera representada la localidad. Pero no con idea de que eso iba a ser perpetuo. Eso es muy interesante ese concepto que también lo tenía Manuel Ruedas. Tiene un poema que dice nuestras casas no están hechas para perpetuarnos pues todas son del viento. el viento vuelve a la arena y vuelve a reconstruirse. Entonces habla de que las obras son una constancia del paso del hombre pero no pensando en la perpetuidad en la realidad. Entonces no es fácil entender que una persona que tiene ese tipo de conciencia y de claridad de lo que está haciendo ¿cómo te digo? Yo creo que más de ahí no se podía llegar. Don Rafael una cosa que llama la atención por ejemplo en este tiempo es lamentablemente ninguno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años o en las últimas décadas después de Balaguer se han empeñado mucho en construir áreas verdes que fue lo que más construyó aquí en la zona. Fue que esas áreas que construyó Balaguer le trajeron mucho problema para poder tomar las tierras por ejemplo del jardín botánico del zoológico de los parques que ha comprado o permutado eso se permutó o se compró o sea que no era así de que estaba ahí solo esperando ¿no? porque siempre detrás de todas esas cosas hay personas intereses y cosas de esas que están con otros fines y se ha perdido mucho porque se ha robado mucha tierra de esas. ¿Usted cree? Sí por lo menos esa parte de la Francia la Francia es la avenida de la América hacia el malecón imagínate tú cuando yo vine a la capital en el año 48-49 eso se llamaba la Francia y ahí estaba el faro colón ya replanteado la base la cruz estaba hecha en piedra pero no había más nada y todo eso desde el faro colón hasta el mar y desde el faro colón hasta la avenida de la América todo eso estaba limpio y pocos años después y ahí estaba toda la maquiteria toda la parte de Villa Duarte que se había promovido hacia el sur y en fin bueno frente al mismo Palacio Nacional situaron la tablita la tablita con otra tablita que fue quitada de ahí por un punto para otro sitio y transformada la zona en la biblioteca en la cosa pero eso es una cosa que dio mucho trabajo inclusive donde está la Plaza de la Cultura que es un parque pero ahí hubo que quitar muchas cosas residencias las casas de Trujillo que había ahí están cerradas a mes y eso no fue fácil y existieron la biblioteca ese museo el teatro nacional o sea por eso es la oreja Don Rafael usted tiene una característica que es además de ser arquitecto es urbanista ¿qué puede pasar en el Gran Santo Domingo específicamente de continuar con este sistema que tenemos sin cloacas suficientes sanitarias sin drenaje pluvial pero cada día hay mayor cantidad de gente viviendo en la ciudad y todas las construcciones se siguen haciendo sin ese tipo de normas ¿qué podría pasar a largo plazo? a corto ya se están viendo los efectos de eso es porque se preveía se preveía todo esto se preve una gente que trabaje y que vea las consecuencias de la superpoblación la la congestión del tráfico los entaponamientos esos son señales de alarma grandísima si aquí hubiera un una alarma roja estaríamos con eso todo el tiempo con esa sirena todo el tiempo prendida no cosa que colapso yo no sé si aparecerán fórmulas nuevas eficientes para poder disponer de todos esos desechos sólidos pero definitivamente todo eso está colapsado yo digo hasta el final las plantas de tratamiento y esas cosas todo eso tiene que ponerse en vigencia y tener soluciones de ese tipo igual que lo del tráfico en el tráfico yo no tengo manera de hacer comparaciones pero yo encuentro que eso que ha pasado de el teleférico las ramales nuevos del metro esas son producciones mira eso requiere mucha educación mucha cultura del pueblo porque eso no es como ponerte un anillo y quitarte no la barquita por ejemplo es una obra que creó tanta expectativa y que es una solución se hizo y el parque está abajo yo no creo que el problema está resuelto porque para mí el problema será hasta de ir a la barquita para que tú veas lo que te pasa en la calle en la avenida Fernández Fernández Junco no sé cómo se llama Fernández Fernández la que cruza la que cruza la barquita porque la barquita estaba ahí pero la barquita se olvidó eso para hacer esos parques y hacer el nuevo residencial pero trataba de ir a la barquita yo no lo visitaba porque no me gusta ir a a meter la cuchara pero eso son cosas que se van quedando aisladas yo tengo otros ejemplos que hubiera lo que la manera de pensar era que teníamos que ver por ejemplo una cosa como el hoyo de Chulín y que era una tragedia y con la la calle que bajaba eso fue una lucha seria ahí hubo que sacar 600 familias poner los edificios poner la avenida a paseo de los reyes católicos pero pero esa era una época que se trataba trabajaba con una mística y con una forma muy especial esas 600 casas con 5 kilómetros de avenida con 3 puentes 600 600 apartamentos todo eso costó 22 millones de pesos los números se han multiplicado por mil si no no las cosas son diferentes y los procedimientos y las cosas se complican pero de todas maneras yo veo que no hay forma de eludir el enfrentamiento porque no viene arriba entonces don rafael le agradezco mucho que usted me haya permitido conversar con usted de verdad a rememorar cosas y tú sabes que te tengo mucho afecto y mucho respeto porque siempre te veo y te he visto con el hombro puesto donde hay que estar muchísimas gracias don rafael a ustedes amables telespectadores gracias por seguirnos gracias 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 gracias